Busques, vete con tu plata pa' otra parte Ya no me importas, te hablo en serio Hoy tu cariño es desechable Hola que tal amigos, soy Marianita Linares Y los invito a que escuchen mis canciones aquí En Popularísima Estéreo Vete al diablo, ya no me ruegues más Ya no me ruegues más Ya no te quiero